Institución Logística SA, Lubricantes Móvil, Autopiezas Seiza, River Service, Auspician, Patco Ingeniería, Security Site, Kenport, Regopar, Compañía Aeronaval SA, Mercopar. Hoy, hoy directo al campo y me mueve el llanto porque ya no estás, el recuerdo hoy de todos tus ruleros, ese luto eterno que no ha de perecer, vamos juntos hoy para caballero. Así hace tu pueblo que te vio nacer, ajellada un erenbiú, vende locro pupú, cuan gajes tú, hoy te extraño una y mil veces, estaba por esas veces en que la y cartuchera se empece algún dolor, aún me queda dentro y en tu homenaje. Dos de la tarde puntualmente en toda la República del Paraguay, muy buenas tardes a la audiencia de la 780M de Radio Primero de Marzo, bienvenidos a todos a otra nueva edición de Paraguay Fluvial. Treinta y seis grados y dos décimas la temperatura en estos momentos en Asunción y por supuesto como fue toda la semana, también hoy es un día bastante caluroso, con humo en el ambiente, con ciertas dificultades para por supuesto realizar algún tipo de actividad deportiva, inclusive estando quieto, sin ninguna actividad, se dificulta la respiración, así que a tomar las precauciones necesarias que el nivel de humo que tenemos en el ambiente pueda afectar bastante a la salud. ¿Cómo estás Laura Brites? Buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes Diego, saludos para vos también, para los oyentes, para el operador Cristian que está del otro lado. Arrancando un sábado más con mucha información que compartir con ustedes que están del otro lado, mucho calor y sí, esa bruma es indescriptible porque por ahí estás, pensás que va a llover, pero todavía no. Recién entre el lunes o martes vamos a tener lluvias. Qué buena noticia, qué buena noticia. Bueno, hoy estamos para compartir con toda la audiencia también algunas entrevistas realmente muy interesantes, vamos a estar hablando un poco acerca de lo que nos puede contar justamente en relación a lo que se viene realizando en materia de dragado de los ríos, cómo viene avanzando el tema de los dragados de los ríos, con Jorge Vergara, director de proyectos estratégicos del Ministerio de las Públicas y Comunicaciones, una empresa que se vino a pique realmente a partir del año dos mil diecinueve. Hablamos de la compañía Naviera Fluvialba, que había sido adquirida por la petrolera venezolana PDVSA en su momento y que viene con muchas dificultades ya desde entonces y hay hoy una gran manifestación que se está realizando por parte de los empleados, de los funcionarios que todavía continúan en, por supuesto, en el plantel de la compañía, pero no están recibiendo y percibiendo su salario hace nada menos que diecinueve meses. Nos comentaba ayer justamente, vamos a hablar con José Luis Bresán, empleado de la compañía Fluvialba, él es maestro cocinero de los barcos. También vamos a tener un panorama completo, un panorama realmente bastante amplio en cuanto al análisis de la actualidad en la economía nacional, los índices y todo lo que tiene para contarnos también el experto en economía justamente, el analista económico Amílcar Ferreira, y finalmente nos va a conocer también detalles acerca de todo lo que ofrece EIDISA a través de Gonzalo Facas, que es el socio director de EIDISA Desarrollos Inmobiliarios. Todo esto tenemos para compartir con todos ustedes el día de hoy hasta las cuatro de la tarde, aquí en la 780M en Radio Primero de Marzo, y estamos también compartiendo con todos ustedes a través de nuestras redes sociales, a través del Facebook, específicamente vía streaming, así que les pedimos por supuesto que se queden con nosotros y nos acompañen también hasta las cuatro de la tarde, vamos a tener mucha información para compartir con todos ustedes. Nosotros estamos siendo presentados por Puerto Seguro Fluvial, que te da respaldo también Solución Logística, Sociedad Anónima, Puerto Seguro Terrestre, Petrolera San Antonio Petrozan, que es la terminal portuaria privada de almacenaje de combustible de mayor capacidad de almacenaje justamente en nuestro país. 66.000 metros cúbicos de capacidad tiene Puerto Seguro Fluvial, Petrolera San Antonio Petrozan, Petrolera San Antonio Petrozan, y justamente está respaldado también nuestro espacio el día de hoy. Está con nosotros también la naviera Navisip Paraguay, está el astillero Agua PSA, que se encuentra en plena tarea de desarrollo también de una nueva obra más que emblemática justamente. Autopieza Seiza, representante de lubricantes móvil, River Service, servicio de buceo de salomento técnico profesional, compañía aeronaval, regopar, patco de ingeniería, electropatco, y también UMACS, la Universidad María Auxiliadora, que nos acompaña cada fin de semana aquí en este espacio de 2 a 4 de la tarde, Paraguay Fluvial y Logística. Les decíamos que tenemos mucha información para compartir con todos ustedes también, y hablábamos justamente también acerca, ya el sábado pasado también justamente nos comentaban la gente de la Capeco, que las ambas represas, la represa de Itaipu y Cereta también vienen conjuntamente con otras instituciones, vienen trabajando y analizando también precisamente el tema de un operativo Ventana de Agua, que permitirá nuevamente retomar las exportaciones de soja a través de los puertos del río Paraná. Esto se va a dar, por supuesto, de forma gradual, y ya nos comentaba un poco también al respecto los representantes, en este caso el directorio de la Capeco, y nos decía que fue un trabajo bastante importante entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, la entidad bio-nacional Yacenetá, del lado argentina y también de Paraguay, y también la Itaipú binacional por parte de Brasil y Paraguay respectivamente. Se espera que para marzo se tenga ya las condiciones necesarias para que las barcazas puedan nuevamente navegar, puedan subir hasta los puertos del río Paraná, para poder justamente volver a retomar la navegación, y retomar justamente todo también lo que tiene que ver el tema de las exportaciones en cuanto a lo que tiene que ver la soja. La soja que también, por cierto, viene en una etapa un poco complicada debido a la sequía, también nos comentaban justamente en ese sentido Hugo Pastore, nos comentaba el sábado pasado que han tenido importantes cantidades de pérdidas justamente en materia de producción de soja, pero que algunas lluvias que vinieron han ayudado a paliar bastante toda la situación y todas las condiciones que se generaron en ese sentido y se va a poder retomar nuevamente el tema de las exportaciones. Vamos a saludar ya a nuestro primer entrevistado, nuestro primer invitado del día de hoy. Estamos en línea de comunicación con el director de proyectos estratégicos del Ministerio de Relaciones Públicas y Comunicaciones. Le damos la bienvenida a don Jorge Vergara, a quien le saludamos en esta edición de Paraguay Fluvial. Jorge, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Diego. Saludos a Laura y no sé quién está contigo, además del, no sé si está el profe, Gilberto, no sé quién. Saludos a todos. Y a la audiencia, por supuesto. Muchas gracias, director. Estamos Laura ahorita y yo en esta ocasión. El profesor anda trabajando en otras cosas, Gilberto, anda de paseo, así que nosotros los que tenemos que trabajar estamos por acá. Y bueno, alguien tiene que trabajar, ¿verdad? Exactamente, sí, señor. Está bien, un gusto. Nos gustaría saber un poquito, director, cómo se viene llevando adelante el tema del dragado. Vimos y recibimos unas imágenes, también informaciones, que hay algunas dragas trabajando en el río Paraná. Entendemos que son iniciativas privadas en algunos casos, en otros casos trabajos puntuales que la represa Yaceretá ha solicitado. Pero también sabemos que el Ministerio de las Públicas y Comunicaciones finalmente realizó justamente el proceso de solicitación y la concesión propiamente a dos empresas. Y bueno, ¿cómo viene ese proceso y qué pasos se dan en adelante para poder dar inicio a las obras de dragado en el río Paraná, director? Sí, bueno, realmente así como comentaste, ya fue hecha la adjudicación. Estábamos con unos temas presupuestarios más que nada para la firma del contrato que debió haberse realizado ayer, en algún momento de la tarde, sino yo creo que el lunes, para poder ya hacer el anticipo y que las empresas hagan el trabajo en zona de obra. Ahora, sin embargo, como parte también del contrato del río Paraguay, estamos cubriendo una parte de confluencia a pedido justamente de la Comisión. El jueves hubo una reunión en la encarnación donde se presentó el trabajo en conjunto. La Comisión de Paraguay y Argentina estuvieron en conjunto con la NNP y también con la DIP y con las dos empresas ganadoras para poder coordinar el trabajo, porque cae bien el trabajo en aguas compartidas, la batimetría y la pre y la post, y los proyectos que se hacen de dragados tienen que aprobar a nivel nacional. Entonces, estuvimos trabajando para coordinar ese trabajo, pero, sin embargo, ya también con permiso de ello y con la ayuda, o sea, también con la predisposición del contrato de Paraguay, ya hemos hecho el trabajo en confluencia Paraguay-Paraná, donde estamos trabajando ahí en Paraguay, entre Paraguay y Paraná, para una zona que necesita un dragado bien importante, unos prácticamente 200.000 metros cúbicos, que estamos trabajando y lo estamos haciendo para que las barcazas puedan salir, creo que ya pueden salir y por el dragado que se hizo, son algo así como 900, 800, 900.000 toneladas que iban a salir en este momento, o estaban por salir para poder llegar a los puertos y cumplir con los contratos, a los puertos del Atlántico. Así que, bueno, ya nosotros estamos adelantando, estuvimos adelantando ya el trabajo, y ahora que vamos a tener el contrato, bueno, por supuesto, estaremos cubriendo todos los puntos de lo que tenemos como proyecto dentro de la obra ya del dragado del río Parán. Excelente. Un año que está queriendo realmente volver a la normalidad, este año 2022, ya de hecho mediados del 2021, ya comenzábamos a volver relativamente a la normalidad, por llamarlo de una manera, sin embargo nos encontramos con esta condición climatológica de las aguas bajas, la sequía en el campo, el proceso de dragado también justamente del río Paraná, que se retrasó por aspectos, digamos, de índole comercial entre las empresas que estaban ahí pujando por la licitación. Hoy, ¿cómo le ven ustedes? Porque sabemos que están en contacto permanente con los gremios, están con el sector de la producción, con el sector privado, en el tema de los puertos, también con el sector de la navegación propiamente. ¿Ya en adelante se puede pensar que lo que resta este 2022 y ya para inclusive el próximo año se va a tener mejores condiciones ya con los trabajos de dragado en el río Paraná, director? Sí, tenemos ya la esperanza del trabajo permanente para el dragado. Y bueno, como dijiste, las condiciones no solamente afectan a la bajante del río, sino también afectan a la producción, es un problema ya de oferta. Por supuesto que este tipo de cosas lo que genera es la baja producción, la baja productividad en la producción, pero también tenemos precios altos, así que de alguna forma se compensa, pero no todo. Pero tendremos un año relativamente normal, no como quisiéramos, por la cuestión de la producción, por la cuestión de la bajante, por todo lo que hablaste que sucedió, hubiera sido mucho mejor. Pero bueno, creo que a partir de ahora eso se irá normalizando. Normalizando, creo que a la niña le tendremos todavía por un poquito más de tiempo, pero por lo menos estamos ya dándole la atención correspondiente al río, inclusive con las reuniones de todo lo que tiene que ver con el caudal y compañía para la liberación de los canales de agua, también se está marchando bien. Y bueno, la ventana de agua, que por supuesto eso se trata, que tratamos con la sillería y con nuestros vecinos, las hidroeléctricas, tenemos la buena predisposición en este momento, pero en algún momento esto tiene que ya ir a la normalidad. Creo que tuvimos años muy difíciles, nos ha tocado años bastante complicados y bueno, había que ponerle pecho a este tema. Viendo mal, bueno, se ha hecho el trabajo, eso por supuesto, siempre queremos hacer mucho mejor de lo que nos sale, ¿verdad? Pero nos sirve también de experiencia para que cada vez que nos toca podamos hacerlo mejor, ¿verdad? Hemos aprendido que trabajando con el sector privado, con los interesados, se logra mucho más, no solamente manejando desde un escritorio o manejando un solo sector, esto se soluciona, esto tiene una solución cuando se trabaja en conjunto, probablemente lo que mejor hemos aprendido en todo este tiempo es eso, ¿verdad? Tenemos una capacidad instalada de llevar adelante los proyectos, de trabajar en conjunto con el sector privado para que también hagan el proceso, califiquen el proceso en los lugares que realmente se necesitan y también para la transparencia que es muy importante, ¿verdad? Porque yo, a mí, al asumir el cargo y al tomar el tema del dragado y de todo el proyecto de hidrovía en general, ¿verdad? Que hay lo cual estamos trabajando a full, ¿verdad? Se nota que de repente hay preconceptos acerca del tema del dragado, acerca de suspicacias que se levantan sobre este tema, ¿verdad? Y la única forma de levantar este tipo de cosas es trabajando en conjunto, abriendo las puertas, mostrando las tanillas, los números y entendiendo que esto es un problema de todos, ¿verdad? Entonces, repito, probablemente lo mejor que hemos aprendido en este tiempo es eso, Diego, trabajar en conjunto y, bueno, eliminar la suspicacia y a partir de ahí entender que el problema es de todos. Claro. Bueno. Director, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, hablando del trabajo en conjunto al que te referís en esta y en otras entrevistas, ¿verdad? Dentro de ese trabajo en conjunto que lo hacen entre el sector público... Te escucho, Laura. Entre el sector público y privado, ¿me escuchás ahí? Apenas te escucho. Hola, hola. Dentro de ese trabajo en conjunto del que hablas constantemente, ¿verdad? De que venimos hablando ya hace tiempo con relación al dragado, si bien es cíclico lo que se da con relación a los fenómenos del niño y de la niña, inundaciones, más sequía en este último tiempo. ¿Han hablado también acerca de soluciones a largo plazo, no solo, digamos, de emergencia como se está dando en este último tiempo? Sí, sí. Estamos discutiendo mucho este tema. Está siempre el interés y el de apoyar, por ejemplo, de los Estados Unidos con el tema de... Está siempre ahí la iniciativa del Cuerpo de Ingenieros para hacer todo un estudio acerca de la solución. Tenemos la iniciativa de Jan Denul para el tramo soberano, para una solución permanente. Estamos en la discusión con nuestros pares argentinos para ver también una solución permanente en los tramos que nos son compartidos. Tenemos también otros intereses desde Brasil para encontrar soluciones en el tramo compartido con Brasil. Y eso ha generado justamente este proceso de apertura, ¿verdad? Lo que estuviste mencionando. El poder hablar entre todos generó la confianza y también el acercamiento de las empresas privadas, también como parte del gobierno, los gobiernos de los países hermanos para poder encontrar soluciones permanentes a este tema. Sí, hay que verlo desde un punto de vista general, hay que verlo realmente desde el punto de vista geopolítico, geostratégico que tiene esto. Las soluciones parches no funcionan, esto que estamos haciendo realmente es para parchar lo que está pasando, pero nos ha enseñado a que juntos podemos buscar esta salida y abierto puertas para los gobiernos y también otras empresas que estén interesados y empezar a mirar un poco la solución más grande, ¿verdad? Entendemos que esto se va a solucionar cuando participe el privado en esto, cuando tengamos soluciones permanentes, operación permanente del canal navegable y bueno, eso es la línea en la cual estamos trabajando ahora. Ese punto, actualmente entonces, ¿la participación del sector privado es nula o tiene un porcentaje dentro de esa participación? En el proceso, me estás hablando de la APP, de la... A ver, porque el sector privado, en lo que se refiere a inversión, yo sé que en Paraná hay un tipo de inversión, en la solución permanente tenemos la iniciativa de Jan de Nul, que es una empresa grande, seguramente trabajará con las empresas también grandes del Paraguay, y sé que hay otras iniciativas privadas desde Brasil interesadas en buscar soluciones permanentes para este tema. O sea, nosotros... Es más, los estudios que estamos haciendo ya para esta primera APP se trabajan con el sector privado para todo lo que tiene que ver con el estudio de la demanda, la disposición a pagar, aquellos estudios que realmente, en la cual el privado tiene que decirte cuánto es la demanda, cuánto puede llegar a pagar por tener una vía navegable, cuáles son las condiciones en las cuales se debe navegar. Todo eso se trabaja con el sector privado, todo eso es una... Es una consulta que se le hace a ellos, y por lo tanto, cuando esto va tomando forma, y además de eso, cuando lleguemos a la etapa de lo que tiene que ver con la licitación, con lo que tiene que ver cuando hacemos los pliegos, probablemente ahí mucho más va a tener participación en el sector privado. Mientras tanto, es a nivel de estudio, más que nada, y de respuesta a los estudios. En cuanto a lo que tiene que ver el dragado, el río Paraguay, que ya se inició el año pasado, ¿cómo viene avanzando ese proceso, director? Vemos dragas, por ejemplo, de artes y estructuras trabajando en el río Paraná, de Panchita G, trabajando más en el norte de Concepción, Tosa, no sabemos por dónde anda, si ya concluyó sus tareas o no, y Teicé, naturalmente, que también está en lo suyo, además de otras obras de dragado, o en este caso, refulado, ¿verdad?, para los trabajos aquí de la costanera sur. ¿Cómo se encuentra el panorama general del proceso de dragado en el río Paraguay, director? Bueno, las dragas están trabajando, a ver, la arte y estructura tienen sus dragas trabajando más al norte, por eso que no se le ve, y están trabajando ya cerca de Valle de Mí, en esa zona, y la verdad que ya se le está acabando el cupo que ellos tienen de metros cúbicos, ellos tenían 600 mil, ustedes saben la cantidad de trabajo que ellos requirieron, por eso es que también le pedimos a Arte, perdón, a Teicé, que tome parte de su trabajo y vaya a cubrir la Bretona, por ejemplo, están haciendo la solución definitiva en la zona de la Bretona, trabajando en la ampliación de ese canal, el canal original que habíamos planteado, y que, bueno, en la Teicé, en el contrato, la empresa que tiene todavía metros cúbicos puede ir a auxiliarle a otra empresa que ya no tiene metros cúbicos, entonces, usando esa figura, que nos permite el contrato, le pedimos a Teicé que vaya y realice el canal de solución definitiva de la Bretona, la Bretona, ustedes saben que están con muchos problemas, allí porque hay piedras, hay conglomerados de cantos rodados, no sé si alguna vez se fueron por ahí, es una ciudad, esa zona es muy complicada por el lecho que tiene, ¿verdad? Mucho cantos rodados, muchas piedras, entonces, ahí hay que hacer un trabajo mucho más fino, entonces, le pedimos a Teicé que vaya también, mientras más, un poquito más al norte está Arte, y, y bueno, Tosa está trabajando ahí en Paraguay y confluencia con Paraná, está haciendo eso que le pedimos, y luego va a empezar a subir, va a subir de vuelta, la novia Santa Rosa, y toda esa parte que todavía le falta, hasta llegar a Guiratí, de vuelta a Itapirú, en la cual estaría terminando su, 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 todo lo que tiene como parte de su contrato, ¿verdad? Excelente. Mencionaba hace rato también, cuando hablaba, conversaba un poquito con Laura, y comentaba que, bueno, también se encuentra en proceso, el tema de la iniciativa privada, hablábamos de Jan Denul, por ejemplo, que sabemos que, que se viene a futuro, el tema de, la, la asociación público-privada, o la alianza público-privada, para desarrollar un esquema de dragado, diferente al que se tiene actualmente, y bien usted lo calificaba, como trabajos parches, por llamarlo de una manera, porque no sabemos que no son las, las soluciones definitivas, al, al problema que, que, que venimos arrastrando año tras año, ¿verdad? con el tema de la bajante, a futuro justamente, ¿cuál es el plan específicamente, para ambos ríos, Paraguay y Paraná? Va a ser la alianza público-privada, el MOPC va a seguir invirtiendo, en, en, en tareas de dragado, hay otras tareas más para hacer también, como por ejemplo, balizamiento, también, una inversión en materia de, de generación de información, que es un, un, un tema muy importante, para ello se requiere obviamente tecnología, sacar al río a profesionales, a realizar un estudio exhaustivo de todo el río, ¿cuál es el plan a futuro, en, en materia de dragado puntualmente, para, para Paraguay, director? Sí, bueno, el, el, realmente la, la solución pasa por la, por las APT que estabas mencionando, eh, estamos hablando justamente, sobre, primero, la, 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 la iniciativa que estamos en etapa de factibilidad, ellos están concluyendo, deberían concluir en el mes de abril, presentar todo el mes de abril, mayo, por ahora en mayo, abril o mayo creo, presentan todo el estudio, y luego ya se hace la, 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 el pliego de base, y bueno, se avanza para el tema de la, de todo lo que sería la adjudicación, verdad, del concurso llamado, la adjudicación de, de este tramo allí, tenemos una mejora importante en todo lo que es la generación de información ya, por la calidad de, de, de información que hemos solicitado en la, en la estudio de factibilidad, y lo que vamos a pedir para el manejo, verdad, todo lo que tiene que ver con el balizamiento, la señalización, la información en general, que va a producir ese tramo, eso queremos, ya estamos en conversación con Argentina, de poder llevarlo también como una iniciativa, para que pueda llamarse para el tramo sur, para, el tramo a función, para, para, para que pueda ser, también una PP, la misma cosa estamos hablando con la comisión, con relación a, a la, a llevar adelante con esta, con esta herramienta, mientras que no tengamos, estas herramientas, que tienen su proceso de tiempo, porque es, concesionar el río por 30 años, un privado, o 20 años, en este caso, para, lo que está viviendo, ya en el, en un, eh, se requieren muchos estudios, se requieren mucha, mucha delicadeza, verdad, porque, eh, todo lo que implica, todo lo que tiene, eh, significa, de alguna u otra forma, eh, una, un proyecto muy delicado, entonces, mientras, estamos hablando esto, llevando adelante esto, pensando, y hablando ya con Argentina, sobre lo que va, puede ser, ya hemos presentado el proyecto, ya estamos discutiendo, cuando pase, todas estas cuestiones de emergencia, probablemente discutamos ya, sobre este tema del, del APT con ellos, entonces, tendremos alguna clase de, ya, probablemente iniciativa, conjunta, o, o, eh, o tal vez, una privada, que se presente, y se acepte, realmente, hubo una iniciativa privada, para, eh, tramos soberanos, pero, no pudimos aceptar, porque justamente es un tramo compartido, y Paraguay no puede tomar una decisión, de entregar, que tiene que presentar a Argentina, y bueno, allí surgió el tema, eh, de que, en realidad no puede hacerse, salvo que se pongan de acuerdo ambos, y en ese momento no había un acuerdo, ahora Argentina entendió la necesidad, y bueno, eh, estamos trabajando en la posibilidad de poder, tener un acuerdo en conjunto, y bueno, Paraná también se sumó a lo mismo, se entiende la importancia de esto, la comisión, y probablemente lo que llevamos adelante a futuro, o sea, la alianza público-privada, ¿verdad? Todavía, eh, es un tema de diálogo diplomático, los tiempos diplomáticos, ya el EME ofreciendo lo maneja, lo maneja Cancillería, pero Cancillería también está al tanto, y del proyecto, y también de las necesidades que tenemos, ¿verdad? Mientras no haya esa solución, vamos a tener que ir tragando, como te dije, haciendo el equipo de obra tradicional, eso es lo que tenemos de aquí en adelante, ¿verdad? Excelente. Director, muchísimas gracias por el tiempo, gracias por compartir con nosotros en esta edición de Paraguay Fluvial, también por actualizarnos realmente un poco todo, es nuestra primera comunicación del año, de hecho, pero el año pasado hablamos bastante justamente todos estos temas, así que agradecemos el tiempo desde Uruguay, también le envío un saludo a usted, el licenciado Jorge López Laborde, que aprovecho para hacerle llegar, ¿eh? Saludo, saludo a Jorge, al querido Jorge, eh, bueno, sí, realmente tenemos muchos desafíos, para este año, este año tenemos que adjudicar el tramo, el tramo, eh, señalizamiento, todo lo que es el tema de tecnología, aplicación de tecnología, que también un proyecto aparte que estamos mirando, eh, cuando, a la medida que la pandemia también nos dé más recursos, eh, vamos a ir llevando adelante esa iniciativa que de hecho teníamos ya antes de pandemia, pero como después sucedió todo esto, tuvimos que suspender, ¿verdad? Pero el, el, el desafío es de seguir trabajando en conjunto, ustedes lo que hacen, en todo lo que se dice, informar esto, esto es realmente un tema nacional, ¿verdad? muy poca gente entiende la importancia que tiene esto de la, la parte fluvial del Paraguay, acá se mueve todo lo que nosotros tenemos, prácticamente viene por ahí, ¿verdad? eh, y que ustedes le den atención a esto y se preocupen por esto, el informe sobre esto es muy importante para todos, así que les deseo éxito, y bueno, el año, eh, tenemos todavía mucho, eh, por hablar, eh, vamos a tener muchas novedades, así que, bueno, a las órdenes siempre, me considero amigo de la casa, ¿verdad? Así que, que ustedes me permiten, por supuesto. Por supuesto, es, es más que un amigo de la casa. ¿Eh? Es más que un amigo de la casa, digo. Está pendiendo una visita, director, al estudio. El Teneré sigue esperando bien frío. Ah, sí, no, vamos a, vamos a hacer eso. No sé, dos ocasiones ya tuvimos ahí, que algo pasó, pero la tercera tiene que ser la vencida. La tercera vencida, está bien. Gracias, gracias, director, un abrazo para ustedes, que estén bien, saludos. Muchas gracias. Así estamos, estábamos con el director de proyectos estratégicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Jorge Vergara, pintándonos un panorama completo, cómo se viene desarrollando el tema del dragado, los ríos Paraguay y Paraná. Momento de establecer una pausa rápidamente, ya luego estableceremos también una comunicación desde Argentina, de Buenos Aires, Argentina, para conocer más detalles de cómo se encuentra en la actualidad la situación de los empleados de la compañía naviera fluvialva, que, bueno, están de manifestación permanente, haciendo ahí una, una causa muy, una causa común entre todos los empleados que están reclamando frente a la embajada de Venezuela, cerrando las calles y vamos a conocer todos los detalles de todo eso. Petroelar San Antonio, Petrozán es la terminal privada con mayor capacidad de almacenaje de combustibles de todo el país, y 66.000 metros cúbicos de capacidad tiene Petroelar San Antonio, Petrozán está en la ciudad de San Antonio, edificio, oficina central en edificio AIMAC, Avenida Aviadores del Chaco, casi San Martín, eso está justamente en Asunción, y también está con nosotros Puerto Seguro Fluvial, contenedores refrigerados, desconsolidación y almacenamiento de cargas, todo esto lo tiene Puerto Seguro Fluvial y Puerto Seguro Terrestre, la solución logística S.A. también, una ubicación estratégica en la ciudad de Mariano Roque Alonso, Navicí Paraguay, la naviera Navicí Paraguay que realiza fletes fluviales de cargas contenerizadas, uniendo las rutas Asunción, Buenos Aires y Montevideo, Navicí Paraguay, móvil, lubricantes móvil, representado por Autopiezas Eiza, y también por supuesto está con nosotros River Service, servicio de buceo, salvamento técnico profesional, remolcadores portuarios, también y zona logística de alta capacidad, compañía Aeronaval S.A., remolcadores portuarios para maniobras portuarias, justamente Regopar, porque cuando hablamos de goma hablamos de Regopar, también está con nosotros Electro Patco y Patco Ingeniería también, y la Universidad María Auxiliadora con convocatoria 2022, es la única universidad privada del Paraguay con carrera de medicina acreditada por y para el Mercosur. También contamos con licenciaturas en enfermería, habilitadas por el CONES y acreditadas por el ANEAES. Inscripciones abiertas para más informaciones, podés llamar a la central al 021-296-900, o también podés contactarnos a www.umax.edu.py. Somos UMAX, una excelente alternativa para la formación profesional. En Paraguay Fluvial, hacemos una pausa. ¡Ya volvemos! Solución Logística S.A. Hace más de una década, somos el puerto privado terrestre número uno del país, brindando excelencia y seguridad en nuestros servicios de logística portuaria, certificada por la ISO 9001, ubicación estratégica en la ciudad de Mariano Roquelonso, teléfono 238-1646. Encuéntranos en Facebook, Instagram como Solución Logística PS, Solución Logística S.A., tu confianza, nuestra satisfacción. Para mantenerte bien informado, visita www.paraguayfluvial.com, portal de noticias especializadas del sector, fluvial marítimo portuario y la industria naval del país y el mundo. Seguinos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Paraguay Fluvial, tu canal, tu información. River Service, la mayor empresa de soluciones logísticas y salvamento de la región. Buceo técnico, reflotamientos de embarcaciones, inspecciones de muelles, soldaduras subacuáticas, grúas flotantes de alta capacidad para aliges y estivas. Plantel técnico profesional, la última tecnología en equipamiento de buceo, con los más altos estándares internacionales. Más de 20 años de trayectoria en peritaje naval. River Service, River Service, oficina y base operativa, en Teniente Canónicov, esquina Isabela Católica Asunción. Email info arroba riverservice.com.pi, teléfono 328-6616. Seguinos en Facebook e Instagram como River Service. Petroleras San Antonio, PetroSan, la terminal portuaria privada de mayor capacidad de almacenaje de petróleo y derivados del país. Tanques con capacidad de 66.000 metros cúbicos, con los más altos estándares de calidad internacional. Muelle de 45 metros para traque de embarcaciones. Modernas tecnologías en sistemas de carga de camiones con dispositivos de medición para operaciones más rápidas y seguras. Sistema de prevención contra incendio bajo norma ISO 9001-2015. Oficina en Aviadores del Chaco, 1669 Casi San Martín, edificio IMAG, tercer piso. Teléfono 451-728 con rastreo automático. Planta de operación y almacenaje en la Avenida San Antonio, Casi 1 de Marzo, San Antonio. Teléfono 991-030 al 2. Petroleras San Antonio, PetroSan. Patco Ingeniería SRL. Proyectos de ingeniería naval e industrial. Puesta en clase de embarcaciones, calibraciones de equipos, válvulas, manómetros, prueba de capacidad de pescantes, molinetes y elementos de amarres con certificación. Proyecto y fabricación de estructuras metálicas, tanques de combustibles, elementos de amarres, escotillas y puertas estancas. Ensayos no destructivos, pericias navales, electromecánicas y tasaciones de embarcaciones, máquinas e industrias en general. Cursos con certificación internacional en ensayos no destructivos y seguridad industrial con instructores categoría A, habilitados por el Ministerio de Justicia y Trabajo. Más de 15 años de experiencia en el rubro. Oficina y laboratorio, en Jóvenes Mártires por la Democracia, número 3.425, casi Francisco Acuño de Figueroa, Lambaré. E-mail patco, arroba patco.com.pi Teléfono 021-940-779 Ingresa a www.patco.com.pi Patco Ingeniería SRL Astillero Agua P.S.A. Cuenta con mano de obra especializada en remolcadores, buques y barcazas del tipo Jumbo, reparaciones de líneas de ejes, cambios de paso de hélices y más. Astillero Agua P. Ubicado en el kilómetro 1620, margen izquierda del río Paraguay. Llámanos al 021-210-355 o escribinos a info arroba lpg.com.py Astillero Agua P.S.A. Desde 1980, pioneros en construcciones normales en el país. Seguinos en nuestras redes sociales. Security Site, empresa de seguridad especializada en custodia de cargas líquida, seca y generales. Serenajes en barcazas, remolcadores, buques, terminales portuarias y más. Personales altamente calificados, capacitación permanente y años de experiencia en el rubro con una sólida confianza. Security Site, oficina en Cecilio Baez, número 390, esquina al Verdi. Teléfono 0974-1282-24. E-mail contacto arroba securitysite.com.py Somos la compañía Aeronaval S.A. Ofrecemos servicios logísticos fluviales a través de una flota de modernos remolcadores con dobles sistemas de propulsores, generadores y gobierno, lo que brinda la seguridad, garantía y rapidez en las operaciones. Servicios portuarios in-out, fletes fluviales, cabotaje nacional y grúa flotante. Ubicados en kilómetro 395 del río Paraguay, Costanera Norte. Contactanos a presupuesto arroba aeronaval.com.py o al 0986-2640-77. www.aeronaval.com.py Compañía Aeronaval S.A. Somos el camino hacia un mañana mejor. NaviShip Paraguay S.A. Fletes fluviales de cargas contenerizadas, cubriendo las rutas Asunción, Buenos Aires y Montevideo. NaviShip Paraguay S.A. En Independencia Nacional 1518, entre Lomas Valentinas y Blasgaray. Asunción. Teléfono 021-491-053. NaviShip Paraguay S.A. Continuamos con Paraguay Fluvial, información especializada del sector fluvial. Bien, seguimos en Paraguay Fluvial y Logística. Continúa una sensación térmica de 38 grados. Para mañana vamos a tener también un día cálido, cielo parcialmente nublado, vientos del noreste. Aparentemente, Diego y audiencia, va a haber un leve descenso de la temperatura. Estamos hablando de 24 grados. Pero eso se estaría dando más entre el lunes y el martes, también teniendo en cuenta que también hay probabilidad de lluvias. Qué buena noticia. Sí, sí, sí. Pero para el próximo fin de semana, vos ya estabas mirando, tenemos algunas actividades para el próximo fin de semana, entonces estabas mirando un poco el pronóstico un poco más extendido. El último fin de semana de febrero, que de hecho el próximo lunes es feriado, el lunes 28 de febrero, va a haber temperaturas de 43 grados. Lo que marcaba por lo menos en la proyección para la semana que viene. Hay que ver cómo se desarrolla. Donde también está con una alta temperatura, justamente de frente a la Embajada de Venezuela en Argentina, porque un grupo de funcionarios de la compañía naviera Fluvialba, Fluvialba justamente es una empresa perteneciente a la petrolera venezolana PDVSA, que viene en una decadencia total desde el año 2019. La compañía naviera fue adquirida en el año 2008 aproximadamente, 2008, 2009, o más o menos en esa época, no tengo el dato preciso así, pero uno recordará vagamente cuando Paraguay traía justamente combustible a Petropar desde Venezuela. Claro. Fue la época del presidente Fernando Lugo. En esa época, PDVSA venía con una política de instalarse en toda Latinoamérica y en Sudamérica fuertemente, porque coincidía que la línea política en aquel momento era, bueno, estaban los Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia. Toda la región. Fernando Lugo en Paraguay, estaba en Uruguay, ¿cómo se llama este señor? Sí. Que no recuerdo, no pensé que íbamos a recordar. Pero toda esa tendencia a nivel regional y Venezuela, por supuesto, desde arriba diciendo... Mujica. Mujica. El Pepe Mujica. Venezuela diciendo, bueno, Latinoamérica es la patria grande, aquí no tienen que existir fronteras, pero el presidente de Latinoamérica tenía que ser o Hugo Chávez o Maduro en su defecto. Así es. Y bueno, y con esa actitud justamente vinieron a ingresando en esta región. Era una empresa próspera, una empresa privada, a fin de cuentas, pero bastante próspera, con un importantísimo volumen de movimiento de cargas, con una flota muy, muy importante, con instalaciones propias, inclusive en Argentina, en Paraguay, en Brasil, inclusive con astilleros y una agencia propiamente en Bolivia. El Murtiño, una referencia en el río Paraguay, el puerto Murtiño pertenecía al grupo Fluvialba, por ejemplo. Hoy, no sabemos qué condiciones estará, ¿verdad? Se vendió parte de eso, hay otras iniciativas privadas en el lugar. Desde el año 2019, tomaron posesión plena y absoluta los venezolanos, porque antes era manejado, la empresa en Argentina era manejada por argentinos, la empresa en Paraguay, obviamente por gerencia paraguaya y directorio paraguayo, la de Brasil, obviamente por gente de Brasil. Sin embargo, vinieron en patota y lo rajaron prácticamente de muy mala manera a los que estaban al frente y se instalaron. Pero vinieron a instalarse con una intención oscura y malintencionada de dejar a la deriva a todos los empleados de toda la compañía naviera en Argentina, en Paraguay, en Brasil y en Bolivia. Y de hecho, hay todavía un grupo de empleados que sigue sobreviviendo con 19 meses atrasos salariales. Qué impresionante. Más de 19 meses en Paraguay se da la misma situación. No existe en Paraguay ninguna expectativa de mejora, inclusive los directores que están actualmente, que eso vamos a hablar en lo que resta un poco de este bloque o tal vez en los próximos programas, porque es un tema que vamos a tocar aquí ampliamente, porque están haciendo una cuestión más que fraudulenta. Vamos a un contacto, le pedimos hoy antes a José Luis Bresán, que ya está en línea con nosotros. Un minutito nada más, porque tenemos un contacto con nuestro compañero de prensa, que ya está en línea también. Adelante, José Franco, contigo. Gracias. Vamos a escuchar al fiscal Marcelo Seche sobre la detención de Alia Burro y el día de ayer. El día de ayer es Diego Alexi Vázquez, alias Burrito o Burro y. Y tenemos otras personas procesadas también. Bien, es la autoría directa. Habría sido una de las personas que disparó contra las personas que estaban en el vehículo de las víctimas. Habría otras personas también mencionas, hija. Sí. Esto va a puntualizar con mayor detalle el comisario Delgado, pero por lo menos cuatro armas de fuego de alto calibre se habrían utilizado. Por lo menos, presumimos, cuatro tiradores. ¿Comisario? Ahora mismo el comisario José Delgado. Vamos a escuchar parte de lo que refiere. Únicamente tuvimos cuatro armas que fueron disparadas en el lugar contra la humanidad de las víctimas. Por lo tanto, tenemos, al decirle las imágenes, podemos hablar también de cuatro tiradores, de los cuales dos ya estarían detenidos, uno ya estaría destinado, ¿verdad?, por decirlo así. Y las otras personas prácticamente están identificadas. Ya con el correr de las investigaciones, ya estamos viendo nosotros el sustento legal para poner a disposición del Ministerio Público también, para que podamos sostener la detención de la siguiente persona, que no creo que pase mucho para que eso ocurra. ¿Pueden tener relación con el autor moral justamente en la siguiente detención, comisario? Efectivamente. Nosotros no estamos descartando alguna hipótesis. Yo sé que muchas versiones ha habido en relación a este caso por la zona. Al momento que el investigador llega junto a las personas, generalmente, como dijo el doctor, nadie vio, nadie oyó. Entonces, dificultan poquito, solamente atrasa. Vamos a llegar al objetivo. Eso pueden tener la seguridad. También quiero agregar que la labor en materia de extracción de datos de los teléfonos ya incautados desde el momento del hecho fue exhaustiva. Tenemos un informe pericial que señala que varios de los celulares tienen mecanismos de seguridad que no pudieron ser quebrados por los equipos que tenemos. Comprenderán que la tecnología de los teléfonos muchas veces supera a los equipos que cuenta el Estado de Paraguay. Yo es por eso que el Ministerio Público, no en vano, reclama una inversión para dar respuesta a la alta demanda en este sentido. No obstante, seguiremos perseverando al respecto. Entonces, en parte de lo que refiere el fiscal Marcelo Pech, la primera unidad especializada contra el crimen organizado, esto es en el marco de la detención de esta persona que inclusive mencionaba el fiscal quien efectuó los disparos que le puso fin a la vida de la hija del gobernador Alfredo L. Lamambay. Repito, esta detención se dio el día de ayer. Excelente, José. Muchas gracias por el informe también. Entonces, desde el exterior del departamento de prensa informando ahí con José Franco en la conferencia de prensa que está brindando entonces el fiscal que está investigando esta causa que ya mencionaba. Así es. Bueno, Marcelo Pech, exactamente. Son las dos de la tarde con cuarenta y seis minutos, decíamos. Retomando el tema de lo que veníamos anticipando y también haciendo un recuento un poco histórico, brevemente una reseña para ya dar paso de saludar justamente esta comunicación también desde Buenos Aires a Argentina que en Paraguay te decía que se estaba dando una situación muy particular que vamos a hablar más ampliamente en otro momento también porque inclusive los directores actuales de esta compañía de Fluvialba están siendo investigados por la Fiscalía Lambaré debido a una cuestión de apropiación indebida por venta fraudulenta de bienes. ¿Qué es lo que están haciendo? Más o menos es así, hablando mal y pronto. Alguien tiene una deuda, Diego Florentín tiene una deuda, supongamos que yo soy Fluvialba, tengo distintas deudas con varios empleados y te estoy transfiriendo a vos los bienes para evitar que los empleados me embarguen o que simplemente cuando se declara quiebra porque se va a ir a quiebra esto, esto es la crónica de una muerte anunciada prácticamente. Entonces, están haciendo esto de forma absolutamente fraudulenta y en contra de los intereses de todos los empleados. Decíamos, esta semana se dio una manifestación en Argentina frente a la Embajada de Venezuela y ahora ya saludamos a José Luis Bresán, él es empleado justamente de la compañía Fluvial que nos va a comentar más detalles de cómo viene todo este proceso ya desde hace bastante tiempo. ¿Cómo estás, José Luis? Muy buenas tardes, gracias por el tiempo, bienvenido a esta edición de Paraguay Fluvial. ¿José Luis? Vamos a... A ver si se escucha ahí. Bueno, vamos a ver un poquitito. Ahorita saludo de nuevo. ¿Cómo estás, José Luis? Buenas tardes, bienvenido a esta edición de Paraguay Fluvial. Hola, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este, un saludo grande desde acá, de Argentina. En nombre mío, en nombre de mis compañeros de Fluvial va. Un saludo para todo Paraguay desde acá. Bueno, muchas gracias por el tiempo, gracias por permitir esta comunicación. Comentanos, por favor, José Luis, a nosotros, a la audiencia y a todos los que están también siguiendo esta transmisión a través de Radio Primero de Marzo y el streaming de Paraguay Fluvial y Logística. ¿Cuál es la situación actual de todos los empleados que todavía continúan, por supuesto, ahí en el plantel de Fluvial? Sabemos que hay varios meses sin percibir salario. Y por sobre todas las cosas, ¿cuál es el espíritu que tiene la gente? Que no sabemos hoy día quiénes son, si son funcionarios de PDVSA, si todavía son gente del directorio de Fluvial. ¿Cuál es la situación en general de los empleados y de la compañía actualmente, José Luis? Bueno, creo que más o menos un panorama como de lo sucedido. Nosotros hoy en día, la empresa nos está adeguando 19 meses de sueldo. Para que vos tengas una idea, el último sueldo que cobramos nosotros fue el día 20 de diciembre, antes de las fiestas, un sueldo del mes de junio del 2020, para que te des una idea. Y a la fecha no hemos cobrado más. Esto motivó a una movilización, pero bueno, esto es un conflicto que lleva tres años, como bien dijeron, que arrancó fines del 2018 y principios del 2019, en el cual empezaron los atrasos de los sueldos, a pagarse a 30 días, 60 días, después empezó a pagar un 50% de un sueldo, 30%, a veces había meses que no cobrábamos. Y bueno, todo esto desencadenó en lo que es, en estos tres años, una deuda salarial de 19 sueldos caídos, ¿no? Y bueno, obviamente, como vos preguntaste, el espíritu es combativo y somos 46 empleados, entre personal marítimo y administrativo y del fleeting. Y estamos en la lucha, bueno, lo que nos motivó a ir a la movilización a la embajada. Esto arrancó la semana pasada, el día jueves, reclamando un sueldo que se había prometido para enero. Bueno, se sentaron los gremios a conversar y bueno, desencadenó en todo esto porque lamentablemente no había un afán de buena voluntad de solucionar este tema y aparte resulta que en plena reunión le estaban llegando los despidos. No solamente tenían una deuda de 19 sueldos, sino que la empresa no estaba despidiendo. Así que bueno, esto llevó a que este miércoles pasado estuvimos 48 horas manifestándonos en la embajada. Hoy día también, ¿cómo se encuentra? O sea, en realidad, desde finales de 2018, principios de 2019, bien decías que comenzó todo este proceso, este calvario para los empleados de esta compañía. Después de eso, ¿se continuó trabajando? ¿Cuál fue la situación? ¿La empresa hoy se encuentra operando? ¿O qué pasó con las flotas de embarcaciones y por sobre todo las cosas con todo el empleado? Había gente embarcada hace bastante tiempo y gente que pertenece al plantel también, ya con muchos años de antigüedad también, que están peleando por su puesto, por sus derechos, por sus salarios y por sus antigüedades también. José Luis. Bueno, en ese tema sí se estuvo trabajando, más allá que los barcos estaban parados, porque no tenían flete, no tenían manera de movilizarse, se hacía la guardia mínima, ¿no es cierto? Que eso fue hasta el 17 de octubre del 2020, en el cual los gremios tuvieron que intervenir y desembarcarnos y hacer un oficio en prefectura, ya que no solamente no cobrábamos los sueldos, sino que ya ni siquiera nos aprovisionaba para comer. O sea, imagínate vos, los compañeros de trabajo, no solamente tenían que padecer que sus familias no cobraban un peso, si ni siquiera en las embarcaciones llevaban los víveres o agua. Así que todo esto, como te decía, desencadenó en que hoy los barcos están todos parados en una desidia total, tirados ahí en el kilómetro 460, en el amarradero, junto a las barcazas, y como te digo, lo están desguazando prácticamente. Es una tristeza enorme para nosotros los trabajadores. Nos decían que se están disponiendo de la venta, inclusive algunos bienes, que inclusive eso está sucediendo en Paraguay, pero también tenemos informaciones de que algunas embarcaciones, barcazas puntualmente, que estaban, por ejemplo, amarradas en Argentina, algunos están disponiendo de las mismas. Aquí en Paraguay se llega a tal nivel de caradurez, llamémosle con estos términos, que inclusive barcazas que se encuentran embargadas por procesos judiciales de índole comercial y también laboral, se procedieron a vender y a desguazar, por ejemplo. Y también, por otra parte, se armó una empresa, llamémosle una empresa fantasma, una empresa paralela a la cual se están transfiriendo todos los bienes. En ese sentido, ¿ustedes como empleados tienen el control de los bienes que se disponen en Argentina? ¿Cómo se encuentra la situación puntualmente, José Luis? Bueno, como te decía, los remolcadores están amarrados, barcazas también están amarradas. Lo que sí acá no pueden disponer de eso, porque lamentablemente se ha caído todo lo certificado, matrícula, todo de las barcazas, ¿no es cierto? En todo caso, sí sabemos que se han llevado muchas barcazas. Cuando comenzó este conflicto, había barcazas nuevas, cero kilómetro, que habían salido desde el astillero Lima, barcazas de combustible, ¿no? De petrolera, y esas no están más acá en Argentina. Obviamente, como vos decís, por noticias, por los portales, nosotros hemos escuchado que se han desguasado barcazas y vendido como chatarra, así como también hay barcos que están, no sé si realmente la situación, si están charteados, como el Cuarají y el Itambé, que siguen obviamente trabajando, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo le va, señor José Luis? Le saluda Laura Brites, muy bien. Para saber un poquito la cantidad de personas que quedaron desvinculadas y que están manifestándose frente a la embajada de Venezuela, así también si tuvieron algún acompañamiento desde el Ministerio de Trabajo de la Argentina. Bueno, en principio tuvimos el acompañamiento hoy de nuestro sindicato que se puso al frente de las negociaciones que nos han apoyado. Y bueno, lo que sí te quería decir es que ahora sí intervino el Ministerio de Trabajo a tu pregunta, llevando este conflicto a una conciliación obligatoria. Por otra parte también, José Luis, con esta conciliación que se logró, ¿cómo quedan ustedes, verdad? ¿Cómo quedan los empleados? Naturalmente continúan como funcionarios, se tiene una promesa por lo menos de pago y la otra pregunta que quería hacer también relacionada a esto es decir, ¿quién es la figura o la persona al frente de todo esto que al final de cuentas pueda dar la cara, que pueda dar el tipo de respuesta? ¿Es el embajador de Venezuela en Argentina? ¿Es algún representante de PDVSA, del directorio de PDVSA que sabemos que está en Argentina? ¿Quién es la cara visible para que dé respuesta en ese sentido en Argentina, José Luis? Bueno, mirá, no hay ninguna animosidad y voluntad de pagar. Lamentablemente, como te decía, el jueves 10 nosotros marchamos para exigir, aunque sean unos sueldos, para poder llevar alimento a nuestra familia. Es una desidia tremenda para los trabajadores. Y no, no hay voluntad. Al contrario, bueno, te paso el nombre de la persona que hoy dice llamarse presidente de PDVSA Argentina, Carlos Corredor. Él nos había pedido para sentarse a negociar que desalojáramos la embajada y que le diéramos tres meses para ver si podía resolver nuestro tema. Imaginate vos, del 20 de diciembre que cobramos el último sueldo, como ya te dije en principio. O sea, no hay ninguna voluntad de pagar. Y bueno, se llegó a esto. Esta persona realmente creo que viene a quebrarla, la empresa, a cerrarla, porque no vemos otro camino, porque no nos atiende el teléfono, solamente se sentó con el sindicato. La verdad que es una persona muy difícil para tratar, ¿no es cierto? Porque realmente no quiere llevar solución a nosotros. Bueno, por eso la marcha. Pero hoy quiero decirte que lamentablemente nosotros los trabajadores hoy que quedamos en relación de dependencia, la estamos pasando muy mal. Hay compañeros que están trabajando de remisero, en albañilería, algunos hasta hacen pan casero para poder llevar el pan a su familia. Es triste lo que estamos viendo hoy los trabajadores. Así como que también creo como los compañeros de Fluvial va a Paraguay que también están en la misma situación. Efectivamente. Tenemos esa información que aquí también están pasando por lo mismo. Aquí sí hay una figura visible, es Gustavo Cáceres, exfiscal, que fue destituido justamente por un hecho fraudulento. Por eso decía que vamos a seguir hablando y profundizando ese tema. Él es el que está y su esposa está como figurando como directora. Y la empresa paralela es de la esposa y de Gustavo Cáceres. Así que acá se están rapiñando todos los bienes y a la hora de la verdad cuando esto vaya al momento de declararse en quiebra o que se vaya a remate, no se va a encontrar ni un clavo ni un tornillo disponible. Ese es el mayor temor del grupo de empleados que están en procesos judiciales para tratar de cobrar y los que todavía siguen también en el plantel, José Luis. Sí, tal cual. Nosotros pensamos lo mismo. Acá están haciendo un vaciamiento total de todo. Es más, justamente por noticias de que vienen de Paraguay, sabemos que la intención de ellos es llevarse cuando suba un poco más el agua llevarse las embarcaciones y las barcazas todo para Paraguay. O sea, te darás cuenta que es un vaciamiento total que están por hacer. Y obviamente no es la intención de ellos de pagar. Exactamente. No es la intención de ellos pagar. Es así de sencillo. Acá no solamente tienen deuda con los compañeros en lo que es salarial, sino también la deuda previsional. hay muchos compañeros que aprovecho para decirte, acá no hay compañeros que tienen 2, 3 años, acá hay compañeros que tienen 20 años de servicio, el que menos tiene debe tener 18 años de servicio, no se le hacen los aportes previsionales, no se paga la obra social, es una decisión tremenda. Por ahí uno puede entender una empresa privada que vos tengas que iniciar acción legal, pero lamentablemente es triste que una empresa que pertenece a un Estado, que pertenece a un país, como Venezuela, un país hermano en el cual su gente viene, son recibidos acá en Argentina, se los trata bien, trabajan acá y nosotros recibamos esta moneda a cambio, que es una falta de respeto, un destrato hacia los trabajadores y bueno, comentarte por qué nosotros vamos a la embajada, porque fluida alba la empresa, las oficinas están acéfalas, no existen, se perdieron por falta de pago en los alquileres, de telefonía, de luz, hoy los pocos compañeros que están, creo que son dos o tres de parte administrativa, están pero en la empresa de PDVSA, que está en Capital Federal, pero bien, bien, nosotros nos expresamos y vamos a la embajada, ¿por qué? porque entendemos que PDVSA pertenece al Estado de Venezuela, es ellos quienes se tienen que hacer cargo de nuestra situación y vamos a seguir en la lucha hasta que esto tenga un resultado sea para mal o para bien. Excelente, por último, esto va a continuar, las manifestaciones van a continuar, las medidas de fuerza, los cierres o la convocatoria frente a la embajada o en otros lugares también, José Luis. Bueno, mirá, hoy, como vos habías dicho, hoy hay una conciliación obligatoria, ¿qué es una conciliación obligatoria? Es un instrumento jurídico del derecho laboral argentino que insta a las partes del conflicto laboral tanto del trabajador como el empleador a acatar ciertas medidas para generar una etapa de conciliación previa a la judicialización, perdón que me trabe, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que en 15 días se tiene que sentar y tratar de resolver esto, caso contrario volvería al inicio, ¿cuál sería el inicio? Que nosotros hoy estamos despedidos y vamos a seguir obviamente con las marchas y manifestándonos en la embajada de Venezuela porque esto hoy que tenemos el apoyo de nuestro sindicato del SOMU vamos a seguir en la lucha y esperemos obviamente uno siempre tiene la esperanza que esto llegue a buen puerto y la empresa recapacite y no solamente los argentinos sino también a Paraguay a Brasil que se solucione le pague a la gente y se termine esto de una vez por todas ¿no es cierto? como te dije esto es un destrato hacia los trabajadores no pedimos nosotros en este tiempo pensamos y defendíamos la fuente de trabajo pero hoy nos damos cuenta que tenemos que dar un paso al costado tenemos que dar vuelta a la página y bueno tenemos que cobrar por derecho lo que nos corresponde porque hemos trabajado y bueno es así de sencillo terminada la conciliación se verá si se llega a un acuerdo o no en tal caso volvemos a la foca cero disculpa la reiteración seguiremos con los telegramas de despido que estamos todos despedidos fue un despedido masivo y bueno nosotros manifestándonos hasta que nos den una solución y aprovecho para que llegue esto a los compañeros paraguayos que están en nuestra misma situación yo sé que ellos no tienen un sindicato pero está bueno que se vayan se manifiesten en la embajada de Venezuela que se hagan sentir que si vos querés pasarle mi teléfono que nos podemos ayudar entre todos y poder salir adelante de todo esto excelente José Luis muchísimas gracias por el tiempo gracias por permitirnos la comunicación y también pintando un poco este panorama de esta triste situación que está pasando un grupo importante de trabajadores de una compañía multinacional que tiene su base en Argentina en Paraguay en Brasil que están todos en las mismas condiciones con más de 19 meses de atraso de salario en este momento así que gracias por el tiempo y por supuesto que vamos a seguir en contacto en otro momento José Luis no Diego el agradecido somos nosotros te doy las gracias en nombre mío de mi familia de los compañeros de Fluvialba gracias por darnos este espacio este y estamos a tu disposición todas las veces que quieras llamar para estar en contacto saber de primera fuente cómo está la situación estamos a disposición de ustedes así que nada un abrazo grande a toda la gente de Paraguay y gracias por todo muchas gracias José Luis entonces estamos en comunicación con José Luis Bresán empleado de la compañía Fluvialba pintándonos un poco un panorama también de la complicada situación que están viviendo ellos ya desde el año 2019 con 19 meses de atrasos salariales hasta el momento al menos pero bueno es momento de hablar un poco también y conocer las expectativas económicas que nos presenta este año 2022 con distintos condimentos bajante sequía repercusión en la en la producción de soja por supuesto que va a impactar directamente la economía el combustible que nos deja de subir cada mes tenemos subida exactamente así que es importante conocer ese ese pantallazo ese análisis general y para ello por supuesto ya saludamos le damos la bienvenida al señor Amilcar Ferreira que ya está en comunicación con nosotros le damos agradecemos el tiempo y le damos la bienvenida ¿Cómo está don Amilcar? Muy buenas tardes gracias por el tiempo bienvenido Buenas tardes un gusto saludarles igualmente a la audiencia gracias gracias por el tiempo una vez más bueno decíamos es un año todavía complicado por el tema del COVID que todavía no se fue venimos arrastrando la situación del 2020 del 2021 ya estamos en el 2022 pero al COVID si bien ha mermado en 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 un considerable porcentaje la cantidad de contagios también por supuesto se han flexibilizado las medidas pero vinieron otras otros condimentos la suba del precio del combustible que es la cuarta o quinta vez que está subiendo se está remarcando el precio en 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 un corto lapso de tiempo la sequía que ha afectado considerablemente al campo y la bajante de los ríos que nos por supuesto nos preocupa y nos gustaría saber desde su perspectiva cuáles son las expectativas con esos condimentos que mencionamos para la economía de nuestro país a futuro Amilcar si es como decir empezamos un año que va a ser complicado lastimosamente al inicio teníamos unas expectativas positivas con respecto a lo de 2022 porque lo sanitario va a ser el año en el cual vamos a dar por terminada la pandemia probablemente en el mundo va a quedar siempre la pandemia como una enfermedad digamos ya no va a ser la gravedad y extensión que ha sido los niveles de vacunación en el mundo están ya avanzando inclusive en países como de la región como Uruguay Chile está ya por encima del 80% Chile está con 88% de su población ya vacunada Paraguay está un poco por encima del 50% y también habiendo ya iniciado la vacunación en niños cosa que me parece muy positiva y el regreso a las clases presenciales que en cierta manera va a significar un poco por lo menos de una forma simbólica esa vuelta a la normalidad con lo cual decimos yo que a lo largo de este 2022 y especialmente en el segundo semestre podríamos ya estar en una situación de vuelta a la normalidad pero siempre manteniendo algunos cuidados entonces ese era el telón de fondo positivo que bueno preanunciaba un año de recuperación de salida ya de la pandemia pero vino a finales del 2021 el golpe de calor esa sequía que tuvo un impacto muy fuerte en un momento sensible para la agricultura porque es el momento en el cual la soja está digamos esos tallos están creciendo están fortaleciendo y bueno era el momento en el cual necesitaba lluvias y lastimosamente por lo que vemos ahora el impacto ha sido muy importante los últimos reportes hablan de incluso de una afectación negativa mayor al 60% esa sería la merma la pérdida con lo cual vamos a tener una mala cosecha ustedes saben verdad que la soja cuando no se planta en septiembre se cultiva entre enero y hasta mayo incluso entonces decía vamos a tener una mala cosecha que va a significar una caída del 60% con lo cual vamos a tener un menor sustancial menor ingreso de divisas este año en el mercado se habla de más de 2 mil millones de dólares que dejarían de ingresar por exportaciones y bueno eso seguramente va a tener un impacto va a generar una presión sobre el PIB por cambio ahora por un lado y por otro la inflación que es la otra variable macroeconómica que también no da tregua en este momento cerramos el 2021 con una inflación del 6,8% Caguay tiene un esquema de meta de inflación donde la inflación objetivo es de 4% en un rango de más o menos 2% el hecho digamos de ese rango sería 6 cerramos en 6,8 lastimosamente y por primera vez desde el 2011 que se implementó el esquema de meta el Banco Central no pudo cumplir manteniendo ahora la inflación dentro de ese rango para empeorar la inflación interanual en enero ya publicada también fue de 7,9 o sea que no solamente tenemos una inflación que se vino acelerando a lo largo del 2021 especialmente en el segundo semestre sino que en 2022 sí esa esa aceleración de la inflación principalmente impulsada por factores externos ¿verdad? yo diría en el centro del fenómeno la suba del precio del petróleo en el mercado internacional que hace que los combustibles también suban de precio a nivel local esto también alentado o impulsado más bien por la reactivación de la economía global ¿verdad? hay una demanda importante en este proceso de reactivación la oferta del petróleo todavía no acompaña a esa demanda y eso es lo que hace que los precios suban hay que recordar que está por encima de los 90 dólares 92 dólares el barril así que se habla que podría llegar a 100 ¿verdad? el otro factor que impulsa esto es también las tensiones geopolíticas del conflicto que se da entre Rusia y Ucrania en este momento pero yo creo que esta situación se puede ir corrigiendo en el segundo semestre un aumento de la producción y también quizá ya la solución de ese conflicto y de esa manera entonces ir a precios más normales porque incluso a los productores de petróleo no les conviene un precio muy alto porque eso no es sostenible va a desalentar la demanda yo estimo que a lo largo de los meses de este año en el segundo semestre se puede ir dando una corrección de ese precio extraordinario para volver a niveles seguramente todavía un poco altos ¿verdad? quizá en el rango de los 60 dólares ¿verdad? pero más bajos de lo que tenemos en este momento en este momento estamos en un momento ¿verdad? de precio máximo del petróleo y bueno eso obviamente se traslada a inflación a nuestro mercado local dentro ya de la composición de la inflación vemos que el rubro alimentos es el que más ha crecido repito la inflación intranual a enero 7,9 pero la inflación de alimentos es el 16% y la del transporte fuertemente influida por el petróleo está en 12% entonces estos dos rubros de la canasta golpean particularmente a las personas de menores ingresos que son las que destinan la mayor parte de esos ingresos a alimentación y transporte momento en el cual las familias paraguayas seguramente van a estar sufriendo con una economía que tendrán que ajustar ajustarse los cinturones como solemos decir porque el ingreso no alcanza o alcanza menos bueno entonces quizás yo a nivel micro ya le hago este comentario pues la gente va a usar menos su vehículo va a tratar de bueno de salvo que sea muy necesario ahora por el alto precio del combustible en este momento salir menos ese tipo de conductas vamos a estar viendo seguramente en este primer semestre especialmente menor movilidad menor consumo también obviamente porque la inflación es que quizás yo digo de todas las variables macroeconómicas es la que está más fuera de control de órbita y bueno golpea fuertemente a las familias sin duda así que este es un panorama general una perspectiva lastimos sí a ver sí sí ahora bueno con relación a todos esos puntos en contra hablando de inflación de combustible este aún así y todo dentro de los países de la región es el que mantiene a un dólar estable ¿no? sí es un buen buen punto al que tocas a pesar de bueno de que decía la inflación sí es la variable macroeconómica que está fuera de su rango normal sin embargo el banco central mantiene un muy buen nivel de reservas alrededor de 9.700 millones de dólares y eso es un colchón más que suficiente para proveer dólares al mercado y mantener una cotización seguramente en el 2022 con una presión al alza pero sin que se salga digamos de un rango que podemos denominar normal o esperable por eso yo no creo que el tipo de cambio se dispare o se salga digamos una devaluación normal esperada entre 4 y 8% que es la que estuvimos manejando teniendo entre el 2018 y el 2020 que esa es la devaluación normal en Paraguay de la moneda y estimo que es la que se va a dar en el 2022 un tipo de cambio que apunta más o menos a terminar en 7.350 hacia finales de año ¿verdad? yo creo que el tipo de cambio no es en ese sentido hecho ese comentario un motivo ya de gran preocupación se va a ubicar más o menos dentro del rango esperado la inflación sería en este momento la variable que sí preocupa porque esta no es una variable que nosotros podamos controlar ¿verdad? porque el combustible es un insumo importado Paraguay no produce y no tiene ninguna capacidad de influir en su precio y tampoco hay digamos espacio fiscal para que el Estado esté subsidiando por ejemplo este insumo por ende no queda otra que absorber los aumentos de precios y eso se traslada a su vez a otros precios de bienes en la economía como los alimentos y otros entonces esa es quizá yo diría la principal preocupación y en el segundo orden pondría el déficit fiscal ¿verdad? todavía el Estado mantiene más gastos que ingresos del déficit fiscal fue de 6,2% en el 2020 el año pasado cerró en 3,7% en el marco de una hoja de ruta de disminución de déficit ¿verdad? que marcó el Banco Central incluso terminó perdón el Ministerio de Hacienda incluso terminó mejor el déficit fiscal porque la hoja de ruta marcaba terminar con un 4% de déficit y Hacienda logró un 3,7% un déficit menor ¿verdad? entonces vamos bien en ese aspecto pero bueno todavía es un déficit alto todo apunta a bajar eso a un 2,5% este 2022 haciendo ajustes de gastos ¿verdad? va a ser un año complicado donde también lo que es digamos hoy la política contracíclica del Estado que es la inversión en infraestructura va a tener que disminuir seguir invirtiendo mil millones de dólares al año no va a ser posible seguramente esa inversión pública va a bajar a la mitad a 500 millones 500 quizás 600 millones de dólares con suerte y bueno también vamos a ver una desaceleración ¿verdad? de la obra pública la buena noticia es que la la infraestructura privada todo lo que es la construcción privada viene teniendo un dinamismo casi te diría impresionante ¿verdad? la venta de materiales de construcción en una economía que el año pasado creció 5% viene creciendo al 12% la venta de materiales de construcción y bueno eso poco refleja ahora ese gran dinamismo que está teniendo la construcción en resumen este año probablemente vamos a tener una caída muy importante del sector primario principalmente la agricultura por ese efecto climático y van a ser el sector secundario que son la industria y la construcción y el sector terciario que son el comercio y los servicios los que van a digamos de alguna manera ser los motores de la economía de todas maneras ya combinando los tres el total de la economía los últimos las últimas predicciones hablan de que tendría una caída de alrededor del 1,7% del Producto Interno Bruto luego de haber crecido 5% el año pasado habrá una recuperación después de la pandemia y bueno seguramente va a ser este 2022 un año complicado donde vamos a ver una caída de la economía en su conjunto pero cuando miramos en más detalle también es el sector primario el que va a caer y los otros sectores se espera que tengan algún crecimiento en el caso de la construcción privada y van a estar puestas digamos las fichas esperemos que ese dinamismo la gran cantidad de construcciones ahora edificios vivienda estamos viendo por todos lados continúen y bueno el comercio con la reactivación cierta reactivación del comercio de frontera mayor dinamismo ya en la frontera tanto con Brasil como también con Argentina la frontera argentina es la que más ha estado cerrada y bueno y también la industria la maquila por ejemplo está teniendo un buen comportamiento un crecimiento del 40% el año pasado todo apunta a que este sector va a seguir descendiendo un gran dinamismo y bueno ahí van a estar las esperanzas de que en todo caso la caída no sea tan grande porque es indudable que la afectación climática del sector agrícola va a tener su impacto en la economía va a haber menos granos que transportar un poco también tocando ya el sector que ustedes trabajan va a haber menos flete menos camiones que transportan los granos de las fincas hasta los silos y después de los silos hasta los puertos 60% menos más o menos es el número que ahora de manera preliminar todavía se está manejando como la calle habrá en esa producción excelente un panorama completo realmente lo que estaba brindando estimado milcar y por último simplemente agradeciendo nada más el tiempo no sé si desaparecerá la clase media porque con toda esta inflación que más que inflación con toda la suba que estamos viviendo actualmente con el tema del combustible y como consecuencia la afectación en todos los precios de la canasta familiar y otros productos también va a cambiar sin duda el comportamiento en la economía de la gente ¿verdad? tal vez van a priorizar otras compras que anteriormente habituaban a hacer y va a existir como quiero suponer una clase puntual que va a ser justamente la que seguramente hoy está invirtiendo en nuevas en nuevo que está moviendo la economía de una manera porque sabemos que hay una gran cantidad de construcciones vamos a hablar en el siguiente bloque he hecho un poco de eso también por otro lado está estamos lo que sufrimos por supuesto toda la suba de los precios y la consecuencia que tuvo el año 2020 con el tema del cierre de muchas MIPIMES por sobre todas las cosas y esa gente que ha quedado seguramente si buscamos clasificar bueno de un porte medio bajó su nivel y que seguramente va a estar en riesgo de formar parte de la clase pobre así que no sé si va a existir clase alta y clase simplemente metida en la pobreza y la clase media como cada vez aparece con todo esto Amilgar yo creo que lo describiste muy bien con esta pandemia lo que vimos es por un lado pérdida de empleos en el peor momento de la pandemia se perdieron 350 mil empleos hemos ya venido recuperando de eso prácticamente ya se recuperó todo eso pero creo que hay una mayor vulnerabilidad en los ingresos las personas por ejemplo una persona que no perdió su empleo de todas maneras su ingreso se volvió más volátil más inestable porque en general toda la economía las ventas en ese peor momento de la pandemia cayeron y bueno se volvió un poco más complicado también hubo en cuanto al tejido económico el cierre de muchas empresas especialmente las pequeñas empresas que ustedes hoy recorren la ciudad Asunción y otras ciudades también van a ver una enorme cantidad de carteles que dice esos son los negocios que se han cerrado y bueno eso implica también empleos que se han perdido la recomposición de ese tejido económico va a llevar tiempo eso va a llevar varios años y bueno aquellas personas que mantienen su empleo hoy están en una situación más vulnerable más frágil yo creo que la clase media se ha convertido en la clase frágil lo otro es también la caída hay gente que incluso mantiene su empleo pero gana menos entonces también la caída de la clase media a la clase pobre ese fenómeno yo creo que se está dando una simple observación recorrido por las ciudades nos permite ver mayor número de gente en situación de indigencia lastimutamente pidiendo limón o haciendo cualquier tipo de trabajo en las calles se ve un aumento de eso y poco es la fotografía del momento más que vulnerabilidad y gente que ha disminuido sus ingresos y ha caído en una situación de mayor pobreza creo que la composición del gasto va a cambiar ante una inflación tan alta 16% en el rubro de alimentos lo que la gente hace trata de que ese ingreso que tiene le rinda mejor quizá el cambio en el tipo de producto que consumía si consumía un producto más costoso quizá va a buscar algo más económico bueno ahí entre paréntesis también está el tema del contrabando buscar más ese tipo de productos la gente trata de que ese ingreso le rinda y eso también alienta ese flujo de contrabando y por otro lado también como decía cuestiones como usar menos el auto no salir salvo que sea estrictamente necesario porque es casi un producto como diría muy costoso prohibitivo se ha vuelto el combustible entonces creo que vamos a ver también una ralentización en regiones como salir un sábado o ir a pasear por la ciudad ese tipo de cosas por turismo interno porque está muy costoso es un momento en el cual yo creo que las familias van a tratar de economizar lo más posible concentrándose solamente en aquellas actividades esenciales era estrictamente necesarias y cuidando al máximo su presupuesto eso es lo que decimos que vamos a ver especialmente en este primer semestre también quiero un poco comentar yo creo que esto va a mejorar en el segundo semestre me parece a mí que vamos a ver una corrección del precio del petróleo hacia un precio más bajo en ese segundo semestre del 2022 y con eso también el fenómeno contrario a la inflación una deflación pero una corrección también de precios en general hacia niveles más bajos y bueno eso va a permitir darle un respiro a la gente que en este momento está muy golpeada por el fenómeno de la inflación Excelente Don Amílcar Ferreira muchísimas gracias por el tiempo gracias por compartir con nosotros todos estos datos que valoramos realmente enormemente y nos gustaría volver a estar en contacto con usted en otro momento Un gusto siempre soy un amigo de la casa así que será un gusto en cualquier otro momento nada más me llaman y seguir comentando esto que nos gusta y que también nos afecta que es la economía Un gusto y un saludo para usted y la audiencia Muchas gracias y estamos entonces con Amílcar Ferreira analista económico también doctor en economía justamente pintando un panorama muy preciso y real Y qué panorama ¿no? Sí 16% O sea hay que ir preparando ya mentalmente Sí, sí, sí A olvidarse el asado por ahora Oh Bueno Son las 3 de la tarde con 25 minutos en toda la República del Paraguay y estamos siendo presentados por Petroleros San Antonio Petrosana Terminal Portuaria Privada de almacenaje de combustibles de mayor capacidad de toda la República del Paraguay 66.000 metros cúbicos de capacidad tiene Petroleros San Antonio Petrosan También está con nosotros Puerto Seguro Fluvial también en este caso Solución Logística S.A. Puerto Seguro Terrestre Navicir Paraguay Fletes Fluviales de Cargas Contenerizadas Astillero Guapé S.A. Desde 1980 pioneros en construcciones navales en el país Autopieza Seiza representa los lubricantes móvil que también brinda un servicio muy muy especial para todo el sector naviero en la hidrovía Paraná Paraguay River Service Servicio de Buceo Salomento Técnico Profesional Grúas Flotantes de Alta Capacidad Compañero Naval Regopar Pático de Ingeniería y la Universidad María Auxiliadora que tiene la convocatoria 20-22 es la única universidad privada del Paraguay con carrera de medicina acreditada para el Mercosur también cuenta con licenciatura en enfermería habilitada por el CONES y acreditada por el ANEAES inscripciones abiertas para más informaciones podéis llamar a la línea central 021-296-900 o también podés contactar a www.umax.edu.py en Paraguay fluvial hacemos una pausa ya volvemos Regopar retenes y gomas paraguayas más de tres décadas dedicadas a la fabricación de retenes, gomas, juntas burletes y piezas de caucho en general contamos con más de 16.000 ítems distintos de acuerdo a las especificaciones de nuestros clientes Defensor del Chaco 246 Lambaré celular 0986-600912 email regopar arroba regopar punto com punto PY seguinos en Facebook Instagram y Twitter si hablamos de gomas Regopar es la solución Puerto Seguro Fluvial S.A. Terminal portuaria multipropósito terrestre y fluvial ubicada en la ciudad de Villeta especializada en la atención de cargas generales crecimiento constante acompañado de calidad en servicios e infraestructura logrando así la satisfacción del cliente contáctenos al 021-238-1627 o visítenos en nuestras redes sociales como Puerto Seguro Fluvial S.A. en Facebook Instagram Twitter y LinkedIn Puerto Seguro Fluvial te damos respaldo Naviera Mercopar S.A. 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 ofreciendo facilidades logísticas a lo largo de la hidrovía Paraguay-Paraná con operaciones en Argentina Brasil Uruguay Bolivia y Paraguay cuenta con una flota operativa de 23 remolcadores de empuje 19 barcazas tanques 3 barcazas para GLP y 240 de carga seca capacitación constante en seguridad del personal análisis y mitigación de accidentes cartas de navegación electrónica auditoría interna ISM procesos de baiting y más con certificación en código IGS del Lloyd's Register Naviera Mercopar S.A. 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 oficina en aviadores del Chaco 1669 edificio AIMAC piso 3 y base operativa en el kilómetro 1604 del río Paraguay en San Antonio teléfono 021 451 728 Electropatco S.R.L. Desarrollo y ejecución de proyectos eléctricos navales e industriales automatismo control y protección de todo tipo de máquinas eléctricas monitoreo y control de consumos de motores propulsores grupos generadores y niveles de tanques de combustibles sistema de monitoreo alarmas y protecciones de motores propulsores generadores de embarcaciones y sistema de paradas de emergencias mantenimiento general de grupos generadores y tableros eléctricos oficina en laboratorio en jóvenes mártires por la democracia número 32425 casi Francisco Acuña de Figueroa Lambaré e-mail electro arroba patco punto com punto punto pi teléfono 021 940 779 Electropatco SRL River Service River Service la mayor empresa de soluciones logísticas y salvamento de la región remolcadores portuarios amarraderos zona logística para operaciones pontón para embarque y desembarque zona de guarda de tapas de barcazas primer y único centro de capacitación profesional de buzos del país River Service oficina y base operativa en Teniente Canónicoff esquina Isabel la Católica Asunción e-mail info arroba riverservice punto com punto pi teléfono 328 6616 seguinos en Facebook e Instagram como River Service Astillero Agua PSA remolcadores buques y barcazas del tipo Jumbo cuenta con ingenieros y mano de obra altamente calificada para reparaciones de líneas de ejes cambios de paso de hélices y más Astillero Agua P ubicado en el kilómetro 1620 margen izquierda del río Paraguay llámanos al 021 210 355 o escribinos a info arroba lpg punto com punto peguiega Astillero Agua PSA desde 1980 pioneros en construcciones novales en el país seguinos en nuestras redes sociales somos la compañía aeronaval S.A. ofrecemos servicios logísticos fluviales a través de una flota de modernos remolcadores con dobles sistemas de propulsores generadores y gobierno lo que brinda la seguridad garantía y rapidez en las operaciones servicios por duarios in out fletes fluviales cabotaje nacional y grúa flotante ubicados en kilómetro 395 del río paraguay costanera norte contactanos a presupuesto arroba aeronaval punto com punto peguiega o al 0986 2640 77 www.aeronaval punto com punto pi compañía aeronaval S.A. somos el camino hacia un mañana mejor somos la compañía aeronaval S.A. ofrecemos servicios logísticos fluviales a través de una flota de modernos remolcadores con dobles sistemas de propulsores generadores y gobierno lo que brinda la seguridad garantía y rapidez en las operaciones servicios por duarios in out fletes fluviales cabotaje nacional y grúa flotante ubicados en kilómetro 395 del río paraguay costanera norte contactanos a presupuesto arroba aeronaval punto com punto peguiega o al 0986 2640 77 www.aeronaval punto com punto pi compañía aeronaval S.A. somos el camino hacia un mañana mejor para mantenerte bien informado visita www.paraguay fluvial punto com portal de noticias especializadas del sector fluvial marítimo portuario y la industria naval del país y el mundo seguinos en facebook twitter instagram y youtube paraguay fluvial tu canal tu información security site empresa de seguridad especializada en custodia de cargas líquida seca y generales serenajes embarcazas remolcadores buques terminales portuarias y más personales altamente calificados capacitación permanente y años de experiencia en el rubro con una sólida confianza security site oficina en cecilio baes número 390 esquina al verde teléfono 0974 128224 e-mail contacto arroba security site punto com punto pi nave ship paraguay S.A. fletes fluviales de cargas contenerizadas cubriendo las rutas asunción buenos aires y montevideo nave ship paraguay S.A. en independencia nacional 1518 entre lomas valentinas y blas garay asunción teléfono 021 491 053 nave ship paraguay S.A. bien seguimos en Paraguay fluvial y logística 15 horas 34 minutos la temperatura sensación térmica actual 38 grados en la asunción para mañana domingo indica que tendremos tormentas eléctricas generándose principalmente al oeste del país con tendencia a ingresar en nuestro territorio el en la tarde de mañana principalmente en la zona del bajo chaco para luego afectar gran parte de la región oriental de forma puntual 14 horas 34 minutos en Paraguay fluvial hacemos una pausa ya volvemos regopar retenes y gomas paraguayas más de 3 décadas dedicadas a la fabricación de retenes gomas juntas burletes y piezas de caucho en general contamos con más de 16 mil ítems distintos de acuerdo a las especificaciones de nuestros clientes defensor del chaco 246 lambaré celular 0986 600912 email regopar arroba regopar punto com punto y seguinos en facebook instagram y twitter si hablamos de gomas regopar es la solución solución logística S.A. hace más de una década somos el puerto privado terrestre número uno del país brindando excelencia y seguridad en nuestros servicios de logística portuaria certificada por la ISO 9001 ubicación estratégica en la ciudad de mariano rogueronzo teléfono 238 1646 encuéntranos en facebook instagram como solución logística ps solución logística S.A. tu confianza nuestra satisfacción petroleras san antonio petro san la terminal portuaria privada de mayor capacidad de almacenaje de petróleo y derivados del país tanques con capacidad de 66.000 metros cúbicos con los más altos estándares de calidad internacional muelle de 45 metros para traque de embarcaciones modernas tecnologías en sistemas de carga de camiones con dispositivos de medición para operaciones más rápidas y seguras sistema de prevención contra incendio bajo norma ISO 9001 2015 oficina en aviadores del chaco 1669 casi san martín edificio imac tercer piso teléfono 451 728 con rastreo automático planta de operación y almacenaje en la avenida san antonio casi primero de marzo san antonio teléfono 991 030 al 2 petrolera san antonio petro san somos la compañía aeronaval SA ofrecemos servicios logísticos fluviales a través de una flota de modernos remolcadores con dobles sistemas de propulsores generadores y gobierno lo que brinda la seguridad garantía y rapidez en las operaciones servicios portuarios in out fletes fluviales cabotaje nacional y grúa flotante ubicados en kilómetro 395 del río paraguay costanera norte contactanos a presupuesto arroba aeronaval punto com punto py o al 0986 2640 77 www.aeronaval punto com punto pi compañía aeronaval SA somos el camino hacia un mañana mejor electropatco SRL desarrollo y ejecución de proyectos eléctricos navales e industriales automatismo control y protección de todo tipo de máquinas eléctricas monitoreo y control de consumos de motores propulsores grupos generadores y niveles de tanques de combustibles sistema de monitoreo alarmas y protecciones de motores propulsores generadores de embarcaciones y sistema de paradas de emergencias mantenimiento general de grupos generadores y tableros eléctricos oficina y laboratorio en jóvenes mártires por la democracia número 32425 casi Francisco Acuña de Figueroa Lambaré email electro arroba patco punto com punto pi teléfono cero veintiuno novecientos cuarenta setecientos setenta y nueve electropatco srl astillero agua pioneros en construcciones navales en el país revolcadores buques y barcazas del tipo jumbo cuenta con seis líneas de producción y los más modernos equipamientos para el desarrollo de los mejores proyectos navales de la hidrovía oficina en general santos esquina concordia complejo santos teléfono doscientos diez trescientos cincuenta y cinco email info arroba lpg punto com punto ve seguinos en nuestras redes sociales astillero agua psa desde mil novecientos ochenta pioneros en construcciones navales en el país navi ship paraguay sa fletes fluviales de cargas contenerizadas cubriendo las rutas asunción buenos aires y montevideo navi ship paraguay sa en independencia nacional mil quinientos dieciocho entre lomas valentinas y blas asunción teléfono 021 491 053 navi ship paraguay sa para mantenerte bien informado visita www.paraguay fluvial punto com portal de noticias especializadas del sector fluvial marítimo portuario y la industria naval del país y el mundo seguinos en facebook twitter instagram y youtube paraguay fluvial tu canal tu información river service la mayor empresa de soluciones logísticas y salvamento de la región buceo técnico reflotamientos de embarcaciones inspecciones de muelles soldaduras subacuáticas grúas flotantes de alta capacidad para aliges y estivas plantel técnico profesional la última tecnología en equipamiento de buceo con los más altos estándares internacionales más de 20 años de trayectoria en peritaje naval river service oficina y base operativa en teniente canónico esquina isabella católica asunción email info arroba river service punto com punto pi teléfono 328 6616 seguinos en facebook e instagram como river service continuamos con paraguay fluvial información especializada del sector fluvial 15 horas con 40 minutos en toda la república del paraguay seguimos en paraguay fluvial aquí en la 780 m radio primero de marzo universidad maría auxiliadora convocatoria 2022 la única universidad privada del paraguay con carrera de medicina acreditada para el mercosur también contamos con licenciatura en enfermería habilitada por el cones y acreditada por el aneas inscripciones abiertas y para más información podés llamar a la línea central 021 2 96 900 o también podés contactarnos en www.umax.edo.py somos umax así es bueno ahora eh Diego vamos a escuchar atentamente esta entrevista que le hicimos en la semana a Gonzalo Facas él es socio director de IDISA y también es miembro de CAPA DEI la cámara paraguaya de desarrolladores inmobiliarios nos va a dar un panorama acerca de lo que significa el desarrollo inmobiliario actualmente en nuestro país eh a nivel estamos hablando también a nivel Asunción eh desde IDISA por por supuesto con la construcción del Sky Park 1 2 3 actualmente también que está en pleno auge así que vamos a escucharlo a continuación a Gonzalo Facas de 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 lo que significa ¿no? la construcción del Sky Park 1 2 3 instalado eh hablando acerca de inmuebles aquí en Asunción todo lo que significa para aquel que quiera venir eh a instalarse eh aquí en en Paraguay bueno Sky Park 1 eh y 2 son dos complejos de oficinas corporativas ya terminados eh desde el año 2018 en pleno eje corporativo y y el éxito que tuvo la ocupación del mismo no pueden medir estos proyectos corporativos por la ocupación que tienen los mismos eh y y realmente las ganas que tenemos de desde IDISA de mejorar a lo que nos había ido muy bien hizo que saliéramos con Sky Park 3 y que analizáramos o agrandáramos este proyecto Sky Park 1 y 2 y fuéramos con Sky Park 3 y realmente un proyecto corporativo sumamente interesante para todas las empresas del rubro que estén estén llegando a Paraguay siempre siempre nosotros somos una opción que nos interesa mostrarnos y queremos ser una buena opción para oficinas corporativas y también eh para la gente que esté en el rubro y que tenga un cierta liquidez y que esté pensando en invertir la inversión en oficinas corporativas es una cosa que es interesante hoy estamos hablando de que una inversión en oficinas corporativas comprando precio de mercado y con los alquileres que están hoy post pandemia estamos hablando en tasas entre el 6 y el 7% de dólares lo cual son tasas muy interesantes para lo que hoy se puede conseguir en el mercado y no hablamos de proyecciones sino de datos concretos con un track record o con un histórico estadísticas donde se pueden mostrar y con contratos cerrados es decir un inversor puede venir e invertir y tener una renta inmediata en función de que ya esa oficina está alquilada perfecto bueno que es lo que uno encuentra en estos edificios corporativos cuál es la ventaja en comparación de otros bueno la verdad es que lo primero en real estate dicen dicen muchos que hay que tener en cuenta tres cosas ubicación, ubicación y ubicación la ubicación es fundamental yo creo que hoy haciendo un estudio de mercado muy completo del 100% de los edificios que están corporativos que existen en la ciudad de Asunción el 36% está en el centro antiguo hay un 25% que está en la zona de Vilamorra y hay un 35% que está en la zona del eje corporativo nuevo eje corporativo que es la intersección de la avenida Santa Teresa y aviadores en este en esta intersección hay también hay un 4% me olvidaba decir de un resto que están diseminadas en zonas distintas estos tres ejes o estos tres polos que mencioné en este eje corporativo con este nuevo eje corporativo de Asunción como queríamos llamarlo este es donde hoy creo que es la ubicación ideal para hacer negocios entonces la primera el primer diferencial o lo fundamental y nosotros creemos es que nosotros todos los proyectos corporativos que desarrollamos queremos desarrollarlos en este eje corporativo de hecho el que hay par 1 2 y 3 como dije está acá pero también par clase que es otro proyecto de guisa y que estuvimos terminándolo en el 2021 y entregándolo a fin de año 2021 es en un proyecto también ubicado acá a dos cuadras en esquina de shopping transhobes o sea la ubicación es lo primero lo segundo son el nivel de terminación y lo que realmente el consumidor requiere recién mencionábamos y estábamos hablando antes de esta entrevista hablamos unos minutos y te comentaba de el efecto o el silencio que sentimos en esta oficina y tiene que ver con el doble videovermétrico que además de tener una relación térmica en un país donde tenemos temperaturas tan altas en una iniciación acústica que te permite estar trabajando en la oficina y estar aislado de los ruidos exteriores como también de los ruidos internos en el cielo raso con el blanco acústico es otra terminación muy importante el nivel de determinación es vital para que las oficinas tengan un impacto muy bueno en la productividad de los empleados también mencionamos cuando ustedes llegaron que les gustaba la luz de la oficina con el que tenga doble vidrio hermético desde el techo del silo raso hasta el piso hace que la vista sea suavemente agradable el ingreso de la luz natural y por ende sea mucho más cómodo para trabajar y que eso reduza finalmente en productividad y calidad de vida de los empleados entonces dicho esto un segundo diferencial muy importante es el nivel de determinación y finalmente hay un montón de aprendizaje o de necesidades que tienen estos proyectos corporativos que nosotros sentimos que tanto Sky Park 3 como Park Plaza nos gusta llamarlo la curva de experiencia del eje corporativo es decir todo lo que hemos ido aprendiendo en todos los proyectos que se han ido inaugurando en el eje corporativo lo hemos aplicado a estos proyectos aprendiendo de cada uno las cosas que se hicieron muy bien y que tuvieron éxito y las cosas que el usuario una vez usándolo y estando acá en la oficina cooperativa se dio cuenta que necesitaban perfecto bueno hablamos de una pausa a causa de la pandemia que pegó bastante fuerte al sector a nivel mundial pero específicamente ahora ¿notan alguna reactivación en ese sentido de gente que viene al extranjero a querer instalarse acá? ¿hay una buena perspectiva en ese sentido? sí, lamentablemente la reactivación o el desembarco de extranjeros no lo veo por una razón de crecimiento de las economías vecinas sino todo lo contrario las crisis de las economías vecinas hacen que busquen a Paraguay por su estabilidad macroeconómica y su baja o su razonable presión tributaria por la facilidad para hacer negocios y el movilizar capitales una vez que haya utilidad entonces hace que las empresas en países vecinos donde la realidad no es la mejor empiecen a mirar en un momento siempre fue la Argentina en los últimos años se ve la Argentina también Chile, Perú, por distintos contextos políticos y situaciones empiezan a desembarcar inversores que empiezan a llegar no veo una reactivación todavía post pandemia donde haya crecido fuertemente el consumo post pandemia no lo veo de hecho todavía nos vemos bastante afectados y en el rubro no estamos exentos de eso de los incrementos de precios que se han dado en todos los rubros producto del parate que tuvo el mundo a nivel mundial y hoy cuando quiere arrancar se encuentra con un incremento de precios en los fletes incremento de precios en insumos, falta de insumos entonces esto más que cuando la economía quiere reactivarse se encuentra con estos pequeños obstáculos pequeños o grandes obstáculos que hacen que sea la gente mucho más cauta al mismo tiempo también veo alguna falta de presentación de un plan económico de un plan en general por parte del gobierno y bueno eso sumado a las perspectivas también del agro que siempre lo que termina empujando a Paraguay hace que la gente esté bastante cauta y bueno también estamos hablando acerca de esa ausencia que existe actualmente de las autoridades también que no apoya al sector privado en este caso hablando específicamente de las construcciones no la falta de apoyo en muchos sentidos Sí, y ya no mirándolo desde un punto de vista de este lado del mostrador me parece poco inteligente por parte de las autoridades no tener mayor apoyo con el sector del desarrollo inmobiliario cuando generan tanta mano de obra haciendo el otro día tratábamos de hacer números muy objetivos y haciendo cuenta de que en una reunión que tuvimos con la cámara del hormigón ellos hablaban de que estaban atendiendo 850 obras en adunción y en adunción significa que si la están atendiendo desde la cámara del hormigón con empresas de gran porte estamos hablando de que son obras de un porte interesante para mandar un camión y cargada de hormigón no estamos hablando de que hay una reforma en una casa que está modificando la loza de la casa no, son obras importantes 850, eso en empleos directos e indirectos podemos hacer la cuenta con mayor detalle pero bueno para no cansarlo estamos hablando de que estamos prácticamente en medio millón de puestos de trabajo hemos generado por esas 850 obras entre empleos directos e indirectos pensemos que cada una de estas obras tiene 200 rubros que entre todas estas terminaciones y todos los insumos que consumen las obras dicho esto me parece poco inteligente como dije al principio que las autoridades no hagan lo que ni siquiera necesitan inventar sino que copiar de otras economías que están desarrolladas y que han usado como plan que es fomentar mucho esta industria para generar empleo y darle mucho impulso en este momento que necesitamos reactivar más que nunca luego de la pandemia pero si bien la iglesia tiene edición en la zona corporativa también se expandieron a nivel país si es otra de las características de los desarrolladores que no solamente desarrollan Asunción sino que también hemos hecho emprendimientos o desarrollos en de Ojo en Caballero, en Hernandaria, en Altos, en San Bernardino, Altos y la verdad que son productos distintos los corporativos son más un edificio frente a Lagunas Cristalinas esta tecnología chilena de cristal abuso y que es mundialmente reconocida y bueno es más un concepto de segunda vivienda y que ha tenido un éxito brutal San Bernardino es más cercano a todo es una cosa que tiene un impacto extraordinario ¿En cuanto a los precios? Bueno, los precios de esa vivienda se diferencian en el que está acá en San Bernardino que es netamente de segunda vivienda y que es para un público ABC1 un público de alto poder adquisitivo es un desarrollo en Hernandaria o en Pedro Juan que tiene la complementariedad de poder ser primera o segunda vivienda porque esos dos desarrollos están mucho más cerca de la ciudad el de Pedro Juan es un desarrollo que está en el medio de la ciudad es decir, una cristal laguna es como tener una playa del Caribe y una laguna cristalina en el medio de la ciudad entonces eso ya es más para primera vivienda también puede ser y de hecho gran parte de los consumidores y de los clientes que están ahí viven o sea, el consumidor compra en el departamento para vivir y ahí sí estamos con precios más acordes a lo que es primera vivienda estamos con precios muy razonables y muy acordes a lo que es primera vivienda pero siempre me idiza con ese nivel de determinaciones que mencionábamos en lo corporativo lo mismo en lo de vivienda, doble hidrohermético, porcelanato primerísimo nivel cerramientos de PBC, el gran tipo de elegería, eso y eso y eso son cosas que a nosotros nos gustan, que el mercado a poco va valorando mucho y que también, no tenemos que dejar de decirlo, nos ayudan mucho a resolver lo que es la postventa pero cuando uno hace cosas de calidad, se desentiende de ese tema que muchas veces es un dolor de cabeza para los desarrolladores ahora es que una vez que vendieron, seguir teniendo que invertir en proyectos que ya tienen terminados Hablando desde el primero y en el sueño de la vivienda propia Bueno, aparte de lo que nos comentaba en esta entrevista exclusiva, Gonzalo Faca, socio director de Ibiza Desarrollos Inmobiliarios Bueno, son las 3 de la tarde, 54 minutos, estamos despidiendo el programa del día de hoy, Laura Qué rápido pasó, digamos Pasó volando realmente, le damos un gran saludo a toda la audiencia la gente que nos estuvieron siguiendo a través de las redes sociales también algunos comentarios, algunos mensajes, vamos a ir respondiendo también un poco más tarde Fuimos presentados por Petroleras San Antonio Petrozana, terminal portuaria privada almacenaje de combustible de mayor capacidad de toda la República de Paraguay 66.000 metros cúbicos de capacidad tiene Petroleras San Antonio Petrozana Puerto Seguro Fluvial, desconsolidación y almacenamiento de cargas contenerizadas también Puerto Seguro Terrestre, solución logística S.A. ubicación estratégica en la ciudad de Mariano Roca Alonso Navicib Paraguay, rete de fluviales de cargas contenerizadas que une las rutas Asunción-Buenos Aires-Montevideo Bastillero Agua PSA, Lubricantes Móvil River Service Compañía Aero Naval Regopar, Patco Ingeniería también y Electro Patco y por supuesto también está con nosotros la Universidad UMACS que tiene la convocatoria 2022 para más información usted puede llamar al 021-296-900 o ingresando www.umacs.edu.py Muchas gracias por la sintonía, esto fue otra edición más de Paraguay Fluvial En Paraguay Fluvial hacemos una pausa, ya volvemos Gracias por ver el video